Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase! ¡Que viva la fiesta de Mariachi》 ¡Que viva la fiesta de Mariachi como ¡Ay Dios mío! ¡Que brinda esta mañana! En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte En la fila del bautismo cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del cielo Levantate de mañana, mira que ya amaneció Sí, señor fuerte, el aplauso para todos ustedes Muy buenas noches, ¿cómo están? Los saluda este su mariachi juvenil de primera clase Ay, perdón, muy buen metido Vamos a iniciar eso con las sonidas A vivir de intuyú, a vivir de intuyú A vivir de impara aurora, a vivir de intuyú Que los cumplan feliz, que los vuelva a cumplir Que los sigan cumpliendo, es el año del fin Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Vamos a tener una canción, pa' que cantenos Vamos a ofrecer con emoción tus cumpleaños Vamos a decirle con amor, que los felicitamos Y que si algo no hay mucho más Que la Virgen nos tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida les faltará Y que los cumplan feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Nos amistad y llegamos aquí Con cuartines serán mi visión La visión de Bobán Felición de Bobán Felición de Bobán Felición de Bobán Mis felicitaciones Que hay cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo soy mi guardia También te cuidaré Mis felicitaciones Que hay cumplan muchos más Y el aplauso muy fuerte A Aurora, gracias señor Bueno señora Aurora ¿Qué tal te pareció la sorpresa? ¿Sí te gustó? ¿Sí? ¿Sí le gustó? ¿O no? Bueno señora Aurora Antes de continuar queremos saber Si nos puedes dar unas fotos con el mariachi Por favor ¿Sí? Unas fotos con el mariachi Sí, muchas gracias Nunca me miente Ella no me abandona Ella sabe que sufre Si yo sufro Ella sabe que llora Cuando lloro Ella me jode Que ella es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre Es mi madre La fuente Que me inspira Y con gusto Le canto mis canciones Agradecer Agradecer En la que me da su amor En la que me da su amor Sin condición A mi madre carita A mi madre carita Y yo le canto De la canción De la canción De la canción Que guardaba Dentro del corazón Mi madre carita Y con gusto Mi madre carita Que me da su amor Y tan inmenso Como el amor Y de Dios Con eso Madrecita Este día De tu santo Las estrellas Del cielo Brillarán en tu olor Y el canto De las aves Y el aire del viento Seguirán a mi madre Y la deseo Y la íntima De mi amor Y la sanidad De tu amor Y la adiós Les aplausos Y continuamos De canciones De canciones Dime madre, tú eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre, sé que bien te has hecho todo para ayudarme Y para que yo salga siempre adelante Has sido a mí de madre y padre a la vez Madre, gracias por darme a mí la vida y continuar con la vida De amar, de orar y de bailar siempre por mí Madre, sé que mi vida acabaría Sé que Dios no me olvidas Voy a hablar para que estés siempre junto a mí Dime madre, he encontrado a la mujer que soñaste para mí Que se parezca a ti en tu forma de amarme Ya me casé y me he hecho un hombre muy feliz Madre, gracias por darme a mí la vida y continuar con la vida De amar, de orar y de bailar siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios no me olvidas Voy a hablar para que estés siempre junto a mí Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te me vas Madre querida Quiero que sepa Que nunca te olvidaré Porque mis besos en mi mente Los guardé Madre El aplauso para Doña Bruna Muchas gracias Bueno y seguimos de canciones Ahora vamos con este bonito tema El camino de la vida ¡Vamos! 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 Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición, y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición, y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición, y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición, y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición, y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición, y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. ¡Gracias! 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 yo por aquí le he añadido ese vasito yo ya había estado por acá a ver si ya se lo aprendieron de la última vez que vine a esta a ver quién se lo va a prender nadie? el niño? no? 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 bueno entonces por lo menos colabórenme con las palmitas a ver cómo es ¡Mixer! ya si es si se levantó y levantó un poco de ojo ¡Mixer! 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 Señores, un aplauso para ese sugerente ¡Mixer! ¡Mimera clase! ¡Mixer! Oye regalerle un aplauso a la CTONAC de la CYST Señora Aurora, qué chévere. Me encanta que se vaya a dormir con una sonrisa bien hermosa. Señora Aurora, le vamos a regalar un mariachi. ¿Cuál mariachi? ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¿Cuál le gusta más? Mentira, señora Aurora. Le vamos a regalar el mariachi más lindo de todos, el mariachito. Desde su mariachi venir a primera clase para que se acuerde todos los días de este hermoso día. Bueno, señora Aurora, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Oiga, ¿quieren escuchar lo último? ¿Sí, la ñopita? Eso. Bueno, vamos a ver qué canción quiere escuchar, señora Aurora. ¿Cuál canción quiere escuchar, señora Aurora? ¿Cuálquiera? ¿Cuál quieren escuchar ustedes? Tenemos las mañanitas. Pues el cumpleaños ya la cantamos. Si quieren escucharnos, sé, en todo día. Las mañanitas, también sé. Las mañanitas entramos. No, si quieren escuchar atrás. Tenemos... La negra, suelito lindo. Suelito lindo. Tenemos... La que tú es. Menace el corazón. Tenemos el cigarrillo. Tenemos... ¿Talismán? 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 ¿Mi talismán? ¿Mi talismán? ¿Listo? Entonces, con esto, con esto nos despedimos. Ese es un mariachi venir a primera clase, de verdad. Gracias por la invitación y esperamos volver a vernos muy pronto. Vamos con esto, ustedes. Bueno, y con este bonito tema nos despedimos. 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 Cuánto más difícil es, pues el nuevo es el rey, en nuestro amor ya no hay secretos, sobre todo de los dos, y echar fuera nuestros miedos. Igualmente quiero estar contigo, mi mar y calma está encienda, mi mar y calma está encienda, me muero en esa soledad que roba el valor a mi vida. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas, show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti, y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. y luego resultados damn los paquetes incluyen realny que solicitamos para la www.cauetorg.fr.